Música Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información, muchísima información. Aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás para insinuar, para filtrar, para decir, para... de cualquier manera. Pues ahí han escuchado al fiscal general del Estado, García Ortiz, que ha sido imputado esta semana, concedió una entrevista a Televisión Española, una entrevista a Masaje, tratar de blanquear su imagen, y lanzaba esa advertencia. Tengo mucha información y puedo hacer mucho daño. Lo alucinante es que nos encontramos ante un momento histórico. Un fiscal general que se supone que debe de velar por la legalidad, imputado, investigado precisamente por violar esa legalidad. Y en algo tan delicado como violar un secreto al que ha tenido conocimiento en razón de su cargo. ¿Para qué? Para dañar al adversario político. Eso se llama República Bananera. Desde el gobierno dicen que no, que lo que estaban haciendo era luchar por la verdad para desmentir los bulos. Pero, oiga, ¿usted qué se cree? Que cuando está lanzando un secreto, de lo que se está acusando es de revelación de secreto, de información que ha tenido acceso en razón de su cargo. Y eso es tan grave como lo que ocurrió con el juez Garzón, que reveló una información, espió a un abogado atendiendo a su cliente. Y eso es sagrado, tan sagrado como el secreto de confesión. O sea que el fiscal general del Estado, si se le está investigando por violar lo más sagrado de su trabajo, que es la información a la que tiene acceso. De eso es de lo que estamos hablando. Pero el gobierno cierra filas, apoya al fiscal general, dice que está haciendo su trabajo para luchar contra la corrupción y que está defendiendo la verdad frente a los bulos. Alucinante. Dedican su trabajo a perseguir el delito. Y desde luego lo tenemos claro. Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad. Bueno, pues nada, sostener y no en ventalla, el gobierno cierra filas frente al fiscal general del Estado, a pesar de la imputación, que ya es mucho decir. Y el presidente del gobierno eleva el tono. No solamente apoya al fiscal general porque dice que ha trabajado muy bien y ha defendido la verdad frente a los bulos, sino que pone en marcha el ventilador y acusa a Ayuso de corrupta. Y que a ver cuándo se va. Lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso. O sea que este señor que dice que el fiscal general lo ha nombrado él y que por lo tanto depende de él, que lo tiene imputado a su fiscal general, se permite acusar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por ser pareja de, alucinante. Y este es el gobierno más feminista de la historia. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pues que obviamente desde la oposición se pide dimisión, oiga, por respeto a la institución, por el prestigio del sistema judicial español, el fiscal general del Estado no puede permanecer un minuto más en su puesto. Así lo ha dicho Feijo. ¿Cómo va a poder defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela? ¿Qué puede haber más grave para un fiscal que el máximo tribunal de tu país te esté investigando? Pues esa es la pregunta que está encima de la mesa. ¿Cómo se va a defender la legalidad quien está siendo investigado por violar la legalidad? Y además, Joaquín, lo grave no es, creo que el Supremo te haya imputado, que ya es muy grave. Te ha imputado por eso. Por ese delito. No por robar en un supermercado. No, no. Por revelar secretos que has tenido en razón de tu cargo. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Primero vuelvo a mi teoría de gobernar haciendo las cosas asumiendo que los ciudadanos somos idiotas. Vamos a ver. Es que ha revelado por buscar la verdad. Vamos a ver. Si mañana la agencia tributaria publica mi declaración de la renta, dice la verdad, porque es mi declaración de la renta. Dice la verdad, pero no lo puede hacer porque sería revelar un secreto, que es de lo que se le acusa. Por lo tanto, estamos en lo mismo. El ciudadano es idiota. ¿Y cómo es idiota? Pues yo digo, pero por buscar la verdad. No, no. Es que no puede revelar eso. Eso por un lado. Segundo comentario. No me parece lo más inteligente que el fiscal general en la 1 diga yo tengo información que pudiera hacer mucho daño, pero no la voy a utilizar. Vamos a ver. Si tú no lo vas a utilizar y no tiene ningún sentido utilizar y no sería legal, ¿para qué dices que tienes esa información tan dañina para el contrario que en el fondo es lo que dice? Esas cosas yo creo que no hacen, no cooperan a hacer de España un país mejor. Pero es que, Fernando, fíjate el papelón que nos encontramos ahora. El fiscal general va a tener que presentarse ante el Supremo y que va a hacer la Fiscalía del Supremo. Porque supuestamente, orgánicamente, deben obediencia a su jefe, que es el fiscal general, el investigado. Es que el sistema no está preparado para que el delincuente sea el policía. O sea, tú puedes discutir si un político debe dimitir una vez es investigado o cuando se habla de juicio oral. Eso lo puedes discutir y probablemente tengas argumentos buenos para las dos cosas. Pero cuando es el fiscal general del Estado, no. Porque es que el fiscal general del Estado es la cúspide de un órgano jerárquico como la Fiscalía, que es parte en el procedimiento. Por tanto, él va a ser juez y parte, no va a ser juez, pero va a ser el jefe del fiscal que va a tener que acusarle. Va a tener que acusarle que no le acusará con seguridad. Nosotros fuimos los primeros, la Fundación, el Foro Libertad y Alternativa, que interpusimos la querella. La querella se ha acumulado a la nuestra. Nosotros somos los primeros. Y, desde luego, sabemos que vamos a tener en frente a la Fiscalía. Se acredite lo que se acredite en la instrucción. O sea, tenemos clarísimo que, aunque consiguiéramos pruebas irrefutables respecto a la revelación, que, por otro lado, luego podemos hablar, porque yo creo que la propia nota es delictiva, la propia nota que sacó la Fiscalía, pero, suceda lo que suceda en la instrucción, sabemos que vamos a tener en frente a la Fiscalía. Porque es que son sus subordinados. Son sus subordinados. Por tanto, un fiscal general del Estado que está investigado, que está imputado, tiene que dimitir. Tiene que dimitir. Y hay que valer para decir que no dimites en beneficio de la institución. Pero, bueno, ¿cómo puedes defender que estando tú imputado lo mejor para la institución es que te mantengas en el puesto? ¿Cómo puedes decir eso? Pues, sí, sí. Ahí entramos en lo que dice Joaquín de tomar por idiotas. Por lo mismo que es capaz de decir en Televisión Española en esa entrevista a masaje de blanqueamiento que no ha sido imputado. Pero que pone imputado en el auto. Pone la palabra imputado. García Ortiz. ¿Qué más necesita leer usted? Sí. Fíjate que antes de este programa Fernando y yo estábamos hablando sobre la mentira, ¿no? O sea, la desaparición del valor de la palabra en la política, ¿no? En la sociedad en general. Pero la política es fundamental porque la política al final es la palabra del Parlamento, etcétera, ¿no? Esto ya lo hemos olvidado. O sea, hace unos días una ministra, portavoz, dice literal, es la misma ley. Y hace así con las manos. Como diciendo, una ley y la otra. Y es la misma, ¿no? Bien. Al día siguiente todos los periódicos incluyendo el órgano gubernamental dice, oiga, no es así. No es la misma ley. No es el mismo texto. ¿Vosotros habéis visto que esta señora diga, oiga, me excuso, lo siento, pues me equivoqué, ¿no? Entonces, cuando perdemos la palabra... Es que no se equivocó, Joaquín. Es que no se equivocó. Es que, Joaquín, es que es mucho... Es que es obvio que no se equivocó. No se equivocó. Mienten a conciencia. Sabiendo que mienten. Se ponen a hacer teatro como el que hace teatro. Exactamente igual. Me tienen que decir que el auto de la audiencia provincial dice que hay una investigación prospectiva que dice exactamente lo inverso y lo dice y sabe perfectamente que está mintiendo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que su gente va a escucharle solo a ella en esta estrategia de polarización y miente que algo queda. Y eso es de una perversión tal que yo no la había visto en mi vida. Porque los políticos siempre... Hombre, tampoco es que hayan sido transparentes, pero retuercen la verdad. Pero mentir abiertamente, decir que la noche es día y el día a noche abiertamente cuando es evidente que se está mintiendo no había ocurrido hasta ahora. Esto es de una degradación moral muy preocupante. Tienes toda la razón y además es que la finalidad es vaciar de contenido, como ha dicho Joaquín, a la palabra. Porque es algo que se necesita además en un proceso como este. Tú en un proceso en el que vas a cambiar una constitución por la puerta de atrás, en el que vas a subvertir todas las normas que rigen, que dan estructura al Estado, necesitas que la verdad no sea un valor. Porque vas a tener que atropellarla sistemáticamente. Eso es. Bueno, se pueden imaginar que todas las asociaciones fiscales han pedido la demisión de su fiscal general, también el Consejo Fiscal, etc. Y quiero que escuchen lo que ha dicho el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, en una entrevista de radio, donde dice que el fiscal general del Estado se escondió, no fue suficientemente valiente, se escondió detrás de la fiscalía, de la institución, para no reconocer abiertamente que sí, que fue él quien dio la orden. Porque lo que sí dijo el fiscal general es que él asumía la máxima responsabilidad. Pero no dijo que lo había redactado o que él diera la orden expresamente. Si lo hubiera dicho, ya hubiera estado imputado desde hace meses. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Investigación durante todo este tiempo. En definitiva, el fiscal tira la piedra y esconde la mano. Un poco habla de los correos que se cruza con la fiscal superior de Madrid, es predentorio, perdemos el relato. Todo eso no lo dice él. Eso lo descubre el juez interrogando a la fiscal superior de Madrid. Claro, él se está escondiendo detrás de la institución. Fijaos qué grave, ¿no? Primero se esconde, pero tira la piedra, porque él fue, y lo sabemos después por resa testifical, él fue quien dijo que estamos perdiendo el relato. Ah, pero que al fiscal general le importa el relato. Yo creía que le importaba la ley, porque se supone que está para el cumplimiento de la legalidad, ¿no? Pero es que, claro, con todo eso, obviamente, este fiscal lo que pide es la dimisión del fiscal general, porque está produciendo un daño absolutamente irreparable en la institución. A mí me parece que, por esas razones, el fiscal general del Estado tiene que dimitir el prestigio de la institución y, además, porque él se reserva unos poderes dentro de la institución que ya ha utilizado en su defensa. Estamos hablando de una persona, la perjudicada por todo esto, ligada a una rival política del gobierno que le nombra. Dice, hombre, que este es un modelo, digamos, bananero, bananero de fiscalía, y yo no quiero esos modelos bananeros. Claro, es que es exactamente de lo que estamos hablando. Es un régimen bananero de utilizar la fiscalía para atacar al adversario político. Es que es exactamente de lo que estamos hablando. No está previsto, de hecho, un caso como este, en la propia funcionamiento de la fiscalía, no está previsto. O sea, nunca ha sucedido, no solo eso, es que en el propio reglamento a nadie se le ha ocurrido que podía suceder porque si no, lo hubieran contemplado. Entonces, no está previsto. Y es que, ¿cómo va a estar previsto que quien se supone que es el que tiene el poder de acusar en nombre del Estado resulta que es al que le han acusado? Con lo cual, claro, pues que ya pierde toda legitimidad, ¿no? O sea, el hecho de que no esté previsto significa que es que en su sano juicio no ha habido nadie que se le ha ocurrido pensar que se podía llegar hasta aquí. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Pues irte a tu casa. Irte a tu casa. O sea, pensar un poco en el bien común. Estamos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, siempre tratando de beneficiar a minorías, ¿no? Somos idiotas y nos tragamos todo y por eso todo esto. Si está buscando la verdad, oiga que no, que le están diciendo que el problema es que ha revelado un secreto, déjese de la verdad, no me cuente historias. De verdad, por ejemplo, el otro día, cuando se habla de la palabra, en el propio Parlamento, la primera pregunta de Feijó al presidente. se ha reunido usted con el señor Aldama, ¿cuándo lo hizo y de qué hablaron? ¿Qué contestó? Usted peor porque la sede... No habría alguna manera, ¿verdad?, en el propio reglamento del Parlamento que el propio presidente o la presidenta, ¿no?, dijera, perdón, contesta la pregunta, contesta la pregunta, que sí, que el que le pregunta es más corrupto que usted, es terrible, pero ahora le han preguntado una cosa, usted es magnífico, pero contesta esta pregunta, ¿se ha reunido? ¿Sí o no? Es que vuelvo a lo de antes, Joaquín, es que les da igual. Sí o no y cuántas veces. Es que alguien en Moncloa ha diseñado un argumentario y lo que hay que decir ese día es que hoy usted tiene 38 casos pendientes y que además la demanda la ha presentado desde un partido que se ha financiado con dinero B. y ya está y como ese es el argumentario yo lo suelto y es lo que los españoles van a consumir y me da igual lo que me pregunten ¿qué hora es? Manzanas traigo me da exactamente igual porque yo coloco mi mensaje y entonces que estamos en un diálogo de sordos porque no me interesa el diálogo porque lo único que me interesa es colocar mi mensaje. Colocas tu mensaje porque has conseguido que el debate, el diálogo desaparezca como tal cargándote por supuesto el valor de la verdad y de la palabra ya has conseguido que sea un juego de identidades yo me identifico con esta ideología este partido este gobierno y por tanto te voy a admitir que digas lo que sea necesario para continuar adelante en este camino que llevamos y has conseguido convertir la política en eso entonces ahora mismo la política es tremendamente irracional o sea la política ya no es este parlamentarismo del XIX en el que se debatía de manera se debatía se debatía en el que se debatía entonces ahora bueno pues es un juego que coloca mensajes para la televisión sí en un juego emocional en el que pretendes conseguir la adhesión de la gente a tu ideología y claro eso a lo que lleva finalmente es a la decadencia de un país porque al final las decisiones van a ser las más emocionales no las más racionales claro hay una decadencia institucional y moral también y Joaquín antes hablabas de que se está legislando o se está gobernando solamente para 1,3% es que a lo mejor algunos miembros del gobierno lo de las matemáticas no lo llevan muy bien si me permitís la broma pero quiero que vean a Pilar Alegria que es portavoz pero también ministra de Educación hablando de números hacer regalos fiscales al 0,2 de las personas más ricas de este país no es bajar impuestos es hacer regalos a las personas que menos lo necesitan mientras se perjudica el 98,2 de ciudadanos bueno pues ahí tenemos el gazapo matemático de Pilar Alegria que no está mal para ser ministra de Educación no está mal bueno es una broma nada más y probablemente sean rapsus pero bueno demuestra bien creo que el nivel de la política española es bajo bueno muy bajo eso yo creo que sí a ver persona de mi edad hemos vivido la transición hemos vivido la transición y peor que eso es que pensábamos que esto ya iba a seguir siendo igual de entrada en la transición lo que había es que en la política estaban los mejores claro estaban los mejores y tenían algo muy claro que tenían que sacar este país adelante y que tenían que hacer una constitución y superar el 19 es decir bueno cada gobierno una constitución diferente hagamos una para todos entonces los que hemos vivido eso el grado de frustración y de preocupación que tenemos con esta situación porque claro comparas lo que pasaba y lo que pasa y es terrible es terrible y como digo lo peor es que llegamos a pensar nosotros y esto se lo oí el otro día a Felipe González que que esto ya iba a ser iba a seguir siendo así es decir que los españoles nos íbamos a entender pues no ha venido una persona que ha hecho un daño irreparable a España formando gobierno como hemos dicho varias veces porque ese es el núcleo de todo con los partidos que quieren romper España para irse claro de ahí no puede salir más que todo lo que está saliendo ahora hay un elemento que a mí sí me parece interesante que es que ponemos mucho peso en Sánchez y Sánchez a lo mejor no es la causa sino el efecto es decir Sánchez es el corcho que flota en una situación en la que si no hubiera sido él hubiera sido otro como él con lo cual a lo mejor desaparece Sánchez bueno no el personaje no es tan fácil de sustituir el personaje tiene una capacidad de mentir que es muy difícil de equiparar pero gente con capacidad de mentir puedes encontrar mucha por qué ese es el personaje seleccionado la persona que necesitas para que un partido político como el partido socialista que no alcanza la mayoría absoluta pueda entenderse con quien sea es decir de la extrema derecha independentista hasta la extrema izquierda terrorista es decir con todos y tú necesitas o sea eso es lo que se necesitaba seleccionar y ese es Pedro Sánchez previamente tuvimos a Zapatero y creíamos que oye una vez terminado Zapatero el partido socialista se regeneraría habría algo diferente y lo que hemos tenido ha sido Pedro Sánchez es decir lo que necesitamos es que una vez que el partido socialista salga del gobierno yo creo que que saldrá es decir pueden tardar los 700 y pico días o puede ser en un mes pero saldrá lo que necesitamos es que haya realmente una renovación del partido socialista en la que busque algo aspire a gobernar España no de la mano de los que quieren destruirla sino de otros y cuando el partido socialista en sí desarrolle esa pulsión el líder que elegirán será otro eso es viable con un partido socialista donde ahora mismo no hay nadie que levante la voz porque los únicos dos que levantan la voz son Page que levanta la voz muy bien la verdad pero finalmente ejecuta muy mal y Lambán que es verdad que habla muy bien y ejecuta bien pero es el único hay alguno más pues yo no lo conozco ¿quién es? hay alguno más Betudanka ha dicho algo Tutanka ha dicho algo porque le ha movido la silla a él ya ya pero a él está en modo comunero ha dicho algo y luego pues en Madrid tampoco es tan claro la situación no podemos pensar que no podemos pensar que que el PSOE es algo monolítico el PSOE dice Pedro Sánchez dice que la amnistía es muy buena para la reconciliación de todos los españoles y todo el comité federal aplaude con entusiasmo y a mí eso me parece un escándalo cuando todo ese comité federal dos semanas antes habían dicho que era inconstitucional e inaceptable cierto pero recuerda la ola de 30 metros y recuerda Julio César y eso lo veremos espero espero que antes de lo que ha dicho Fernando pero eso lo veremos y veremos a todos ellos decir ya lo dije yo ya lo dije yo la pregunta que haces se va a resolver cuando pierdan el poder ahí veremos qué es lo que sucede porque habrá cuchilladas habrá quien diga como dice Joaquín si yo era lo que decía yo nunca estuve de acuerdo y en ese mare magnum que se va a formar veremos qué es lo que sale puede salir Pedro Sánchez 2 o Zapatero 3 pero también no perdamos la esperanza de que haya un partido socialista que aspire a gobernar una nación que aspire a tener una estructura en el estado que nos permita mejorar la vida a los ciudadanos no perdamos la esperanza sino tiene poca solución el país hay otra variable también que hay que tener muy en cuenta vamos a ver Pedro Sánchez es una persona un político de un talento político absolutamente extraordinario pero extraordinario o sea como valía política es es un número uno ahí sí que también es un número uno es un número uno por por duplicado claro el problema es que ese talento político lo ha puesto al servicio para entendernos del mal para la mayoría para los intereses generales que ese es mi punto siempre pero el talento de él es extraordinario es decir si hubiera gobernado en su momento con ciudadanos probablemente este país hubiera ido de maravilla es decir que no es tanto una cuestión ideológica sino simplemente el tener el poder y conservarlo el tener el poder y conservarlo yo no sé si tendría capacidad para gobernar de verdad realmente no ha gobernado es que está parcheando permanentemente es que es que llevamos un año y la única ley que ha aprobado es la ley de amnistía sí estar como dicen una cosa es estar y otra cosa es gobernar eso es esto es lo mismo sabes entonces que es un superviviente sí yo creo que Pedro Sánchez tiene una capacidad de ser un corcho espectacular no se hunde espectacular sí 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 absolutamente espectacular por eso digo que no es fácil de buscar un reemplazo a la gobernar es otra cosa y crecimiento económico es otro una cosa es hacer propaganda y otra cosa es gestionar y la capacidad de gestión en mi opinión es discutible yo creo que yo creo que no es un hombre que tiene que tiene un talento extraordinario él se maneja muy bien por ejemplo se maneja muy bien fuera de España ahora ya la cosa está fallándole pero ha pasado unos años donde ha sido una persona muy valorada por sus porque tiene una presencia espectacular habla bien inglés por eso por eso habla bien inglés comunica fenomenalmente bien pero no tiene nada que vender el primer presidente el primer presidente del gobierno de España que que habla inglés bueno Carlos usted lo ha hablado algo entonces no quiere decir cuando nosotros en verdad estamos en esta plataforma luchando para que acabe esto y por lo tanto para que acabe este presidente Sánchez pero cuando tu oponente no hay que infravalorarlo bueno yo creo que Monterlein por ejemplo que siempre ha tenido una relación muy estrecha con Pedro Sánchez pues yo creo que ya empieza a marcar yo creo que que en general empiezan a ver lo que hay exacto y empiezan a conocerse los problemas que tiene Pedro Sánchez en casa que no habían salido de los estrellos por eso la manifestación ha sido importante exacto porque eso también se ve también visibiliza externamente cuál es el problema que hay en España yo creo que lo que tiene Pedro Sánchez es un instinto político excepcional es decir yo no creo que sea un buen gestor no lo es gestionar a él tampoco le interesa demasiado gestionar lo que sí tiene es un instinto tremendo y se vio en las últimas elecciones cuando el tío coge y se ha visto la catástrofe de las municipales de las autonómicas y pega una patada al tablero y dice convoco en pleno julio y ya veremos lo que pasa oye y le sale bien la jugada este tío realmente tiene instinto porque le iban a apuñar realmente le iban a apuñalar en su partido o sea se lo iban a quitar de en medio en el partido le dijo antes de que eso suceda oye me juego esta baza y si sale bien pues estupendo le salió bien y ahora ya nadie le va a hacer sombra en el partido hasta que caiga hasta que caiga así es bueno en realidad no le salió bien hay que recordar que perdió las elecciones lo que pasa es que hizo el pacto de perdedores claro que parece que ahora que no que como ganó las elecciones no no las ha perdido las ha perdido pero forma gobierno en el comunicado de la manifestación de esta mañana lo decíamos él no ganó las elecciones lo que pasa es que ha pactado con todos los que quieren destruir España aquellos que están en contra de la democracia liberal y con los herederos de los terroristas para negociar algo que no es suyo que es la unidad nacional bueno vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de todos los problemas que están encima de la mesa de Pedro Sánchez que son muchos porque el uno como lo llama la UCO o bueno como aparece en el informe de la UCO es el nexo de unión de todo de la trama de Begoña del hermano de Coldo de las mascarillas etcétera etcétera y estamos hablando de tramas absolutamente alucinantes y todo eso comenzó nada más llegar a la Moncloa es decir que gobernar no ha gobernado legislar no ha legislado pero toda la trama de corrupción comienza desde el minuto uno de la llegada a la Moncloa y el crecimiento espectacular del negocio de Aldama desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno es absolutamente escandaloso pero antes de irnos a la publicidad permítame un consejo porque si tienen algún problema en las manos de artrosis etcétera esto creo que les puede interesar ya saben las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo por eso Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la alastina la atropoloastina el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares así que ya sabes confía en Colacel Antiox que es mucho más que un colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y también por supuesto en parafarmacia mundonatural.es bueno vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta todo sobre la corrupción de Pedro Sánchez resumido porque es mucho pero todo que es mucho más Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Un gobierno de tiranos, de caraduras. Un gobierno que cuidará los derechos de los ciudadanos y por eso Pedro Sánchez también irá para la mano. Corrupción, deterioro institucional, negociación con los bilduetarras, cejación de funciones por parte del propio gobierno. Todo eso han sido motivos para que esta mañana hubiera una gran manifestación en la plaza de Castilla. Un gesto simbólico de apoyo por parte de la ciudadanía a la actuación que están teniendo los jueces que se han convertido en el muro de contención de toda esta deriva, de todo este rodillo antisistema por parte del gobierno. Bueno, una de las personas que ha estado más involucrada en la organización de esta manifestación es Inma García de Cortázar que ya nos acompaña. Inma, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, Inma, esta manifestación era más necesaria que nunca porque realmente los motivos eran prácticamente infinitos. Cada día que pasa la situación es todavía más estrambótica. La imputación del fiscal general, el apoyo por parte del gobierno a su fiscal imputado, la negociación con Bildu de asuntos tan delicados como que etarras con delitos de sangre formen parte de las listas. En fin, que la ciudadanía necesitaba salir a la calle y expresarse de alguna manera. Indiscutiblemente. Nosotros decimos, sobran los motivos, sobran los motivos. Y estamos desesperados de que este gobierno, que podemos definirlo como un gobierno de delincuentes, porque es que tenemos que agradecer a los jueces el dique de contención. Tenemos que agradeceros a los medios independientes que no habéis claudicado, hago el principio elemental de la deontología profesional, que es decir la verdad, no como otros. Y luego tenemos que agradecer a la policía, o sea, el informe de la UCO, aparte de todo esto que has mencionado y una lista innumerable, que es que no terminaríamos, es todo el tema de la corrupción. La corrupción que el informe primero, y hay más, y van a venir más, pone de manifiesto un profundo cáncer, un profundo núcleo de gangrena, que invade el núcleo del gobierno, al presidente de gobierno, a su familia, a muchos ministros, a todos, y a mucha gente del Partido Socialista. Esto es de una gravedad brutal, porque parece que ellos minimizan la gravedad del asunto, por otra parte no dan explicaciones, por otra parte con una desfachatez insólita contestan a las preguntas legítimas de los miembros de la oposición, que les preguntan y salen por peteneras o con una desfachatez, como un descaro, como una falta de respeto. Entonces esto nos indigna a los ciudadanos. Entonces vamos a aprender... Perdón. Sí, entonces, Inma, esta mañana ha habido esa gran manifestación, creo que ha servido como una catarsis social. ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias a partir de ahora? ¿Cuál va a ser la utilidad de esta gran manifestación? ¿Crees que los jueces, por ejemplo, se van a sentir más respaldados después de lo que ha ocurrido esta mañana? ¿Crees que el impacto internacional va a ser más evidente? ¿Fuera de España se va a ver? Pero, oye, pues sí, en España hay una respuesta social. Sí, yo creo que estos dos puntos que dices, que has enunciado, son importantes. Hemos mandado el manifiesto, la manifestación que hemos tenido esta mañana, traducido a todos los europarlamentarios, aparte a las embajadas, para que sepan lo que pensamos la inmensa mayoría de los ciudadanos. Luego, por otra parte, el hecho de haberlo hecho en la Plaza de Castilla frente a los juzgados ha sido una forma cariñosa, cariñosa de decirle a los jueces que estamos con ellos, que ellos cumplan con su función, que aunque les insulten, les apunten desde el Congreso de los Diputados, que se dice pronto, pero es lo que está pasando, que la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos escandalizados del comportamiento del gobierno y de sus aliados. O sea, que esto es absolutamente inconcebible en una democracia, en la más absoluta impunidad, con la más absoluta desvergüenza, y con todo un aparato mediático que hace que muchos ciudadanos estén desinformados, que estén tan confundidos, porque, claro, sacan a colación, hay corrupción, bueno, acordaros de la época de Rajoy, acordaros de Gürtel, bueno, es que lo de Gürtel, que estuvo mal, es una infinitísima parte de lo que está pasando ahora, pero es una cosa pequeñísima. Eso en términos de corrupción, pero es que luego, además de la corrupción que está habiendo en este gobierno, que es mucha, hay un deterioro institucional, como no habíamos conocido. No, ese es el punto, no, indudablemente ese es el punto que había. Lo que sí que yo, sí, lo que quería mencionar es que como la gota que ha desbordado el vaso de la indignación, ha sido el informe importantísimo. Claro. Y luego, la democracia española lleva un poco de la mano de Zapatero primero, que fue el que inició todo este proceso, y de Pedro Sánchez después, con apoyos serios en el grupo de Puebla, Maduro tal, serios, no solo de respaldo o de amistad, o de ideas, o de lo que sea, sino también de dinero, de dinero muy feo procedente del narcotráfico. O sea, que esto se dice pronto, pero es que no lo podemos tolerar los ciudadanos. O sea, nosotros vamos a pelear, los ciudadanos españoles, vamos a pelear por la España democrática, honesta, y que ha sido un ejemplo a lo largo de la historia, a pesar de momentos oscuros, como evidentemente hemos tenido, y otros momentos más en lo que la gente se ha empequeñecido para decir que tiene el orgullo de ser español. Pues ahora tenemos el orgullo, demostramos el orgullo de ser españoles, que es un patriotismo que es diferente al nacionalismo español, que ese es perverso, es un fanatismo como todos los nacionalismos, pero somos patriotas. Que nunca es excluyente, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Una última cosa, Inma, ¿crees que el éxito de la manifestación de esta mañana puede ser un aval moral para una moción de censura? Eso es lo que primero queremos. Yo lo he mencionado personalmente en varios medios de comunicación, que es insólito que piensen los partidos que pueden iniciar una moción de censura, que la pueden plantear, que no puede prosperar. O sea, esto denota la gravedad de la corrupción, que no hay ni un socialista, ni dos, ni tres de los de los eurodiputados de la leal Castilla-La Mancha que puedan actuar en conciencia. No hay nadie del PNV, aunque yo del PNV soy vasca, de pozcoana, y he estado en el foro de Armao muchos años, ¿verdad? Vamos, me fío muy poco de la lealidad del PNV, pero no hay nadie que diga, esto es intolerable. Es posible que pase esto en España. Es posible que hayan llegado a... que esto es normal, que la normalidad es la corrupción, la cobardía, el venderse, el pedir a cambio de una actitud legítima, no solo legítima, sino que es obligación, porque están representando a ciudadanos que les han votado para que defiendan la ley, para que todos seamos iguales en la ley. No puede ser que Chapote esté en la calle y que hayan hecho con Paco Vázquez lo que han hecho, con Paco Vázquez no, con Paco Camps o con Rita Barberá, o sea, que además que... o sea, los calumniados no eran... o sea, esto es por... y Chapote que mató y mató a quien mató y todos los demás, o sea, que es que es una barbaridad. Oteri fue el jefe del comando que secuestró a nuestro querido... que ahora no me sale el nombre porque estamos cansados del día de hoy que ha sido una paliza, pero una fiesta, la verdad. Pero el que fue... ¿Cómo se llama? El que fue... Ruperes. Ruperes, efectivamente, Javier, muy buen amigo además. Oteri era el jefe del comando que les dijo que si algo se tuerce, lo matando. Como Javier no pudo reconocerlo porque no le vio la cara, vio la cara. Pues ahí está Uteri y está donde está. Y está... O sea, que todo hasta el terrorismo, hasta... que queden guardias civiles con el tema del proceso, con aquellas jornadas tan penosísimas que vivimos, que estén en silla de ruedas, que están policías en silla de ruedas. Eso es terrorismo que hay que perdonarlo que no pasa nada, que estos son... Bueno, problemas del directo, ¿no? O sea, es una cosa... Es una barbaridad. No lo vamos a tolerar. Vamos a pelear con todas nuestras fuerzas, cueste lo que cueste, con todos los medios democráticos, con la palabra. Además, intentando ser amables, intentando ser comprensivos con los ciudadanos que siguen votando al Partido Socialista. Que nos cuesta entender esa irresponsabilidad, esa complicidad con un gobierno perverso. Esta es la palabra y no quiero parecer... Vamos, no quiero parecer injusta, pero es que es la realidad. Sí. De acuerdo. Inma, muchísimas gracias y enhorabuena por ese esfuerzo y por ese éxito de la manifestación de esta mañana. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, a pelear todos, ¿sí? Eso es. Inma, gracias. Bueno, planteaba Inma que no habrá un socialista bueno. Es una pregunta que se hacía Esperanza que restar esa mañana también. No, no habrá cuatro o cinco socialistas que estarían dispuestos. Muchos lo han dicho, no, abandone toda Esperanza. ¿Qué piensan ustedes? No, yo pienso que no... Siempre se dice, no, los socialistas que dependen de Paje, tal, no es que, bueno, es que los socialistas... Es que no dependen de Paje, dependen de Ferraz. Son de Castilla-La Mancha pero dependen de Ferraz. Exactamente, ¿no? Entonces, no, ese escenario yo no lo contemplo. Yo también. Ahora, no es porque no dependen de Paje, es porque, ninguno tiene conciencia. Ninguno tiene... Hay un solo justo en Gomorra. No, lo digo en serio. Es que, luego vuelven a sus territorios, el diputado de Albacete vuelve a su territorio y ¿cómo se lo explica la gente? Baja a la calle y ¿qué le dicen sus paisanos? Y el de Cuenca, y el de Tenerife. Tenemos que ser realistas y nosotros que estamos haciendo todo lo posible desde la sociedad civil para acabar con esta locura, pues primero tenemos que contemplar la realidad como entendemos que es para poderla abordar y dentro de esa realidad yo no estaría pensando en un escenario en el que vaya a pasar algo porque una serie de socialistas voten en contra o algo así o en una moción de censura. Ese escenario no lo veo, desafortunadamente, no lo veo en absoluto. Está el muro, creo que has empezado el programa hablando del muro, por cierto, el muro, me acuerdo que Alfonso Guerra le dijo hombre, deje usted de muros, haga puentes. Me gustó. Entonces, sí, en el fondo es aquellos y nosotros, entonces eso es tremendo y eso es llevar la polarización política tremenda después de haber formado el gobierno este nefasto con los apoyos parlamentarios nefastos, llevar a la calle, llevar a la calle esa polarización, eso es terrible y espero que algún día Sánchez de alguna manera pague por ello porque es muy grave haber hecho eso, es muy grave haber llevado esa polarización, eso es gravísimo. Bueno, esta semana se ha hablado mucho sobre el informe de la UCO a que hacía referencia y antes en la entrevista porque realmente el informe de la UCO daba peros y señales de un montón de cosas y colocaba a Pedro Sánchez como el uno, como es lógico porque es la cabeza de todo, todo el señor, el famoso señor X, ya sabemos quién es ese es el uno y además confirmado por el propio Oscar Puente. ¿El uno de qué? El uno de la corrupción, el uno de las mascarillas, el uno de Caso Coldo, el uno de Aldama, el uno de Begoña, el uno de todo, toda la corrupción pasa por Pedro Sánchez. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España. Bueno, pues eso es lo que decía Ayuso y claro, en las redes sociales han saltado los memes colocando a Pedro Sánchez como el padrino. Es el uno de todos esos casos de corrupción y Ayuso dice que Sánchez chapotea en el fango de la corrupción y es que cada vez van saliendo más escándalos y como decíamos todo comienza nada más llegar a la Moncloa. Lo primero que hizo cambiar el colchón y lo segundo toste mío. Sobre todo y lo que tenemos que hablar es de lo que está sucediendo en la Moncloa y como el presidente del gobierno está chapoteando en una montaña de corrupción que afecta a todo su entorno personal y cuando digo personal no solo es familiar también a su partido al gobierno siete ministerios cincuenta altos cargos y del que no hay explicaciones solo hay un encierro en la Moncloa y un ataque permanente a la prensa a los jueces a la transparencia y una inversión total de los valores. Eso es lo que ocurre. Yo creo que el resumen está bastante bien dicho. Esto está afectando al presidente del gobierno a varios ministerios a varios directores generales o sea que la corrupción está muy extendida. ¿Cuál es la estrategia de Pedro Sánchez? Establecer un dique de contención con Ábalos la culpa es de Ábalos ¿Qué hicimos nosotros? Dice Pedro Sánchez primero le sacamos del gobierno y después le pedimos que entregara su acta de diputado y ahora vamos a colaborar con la justicia y mientras tanto seguimos gobernando. Ese es el discurso de Sánchez yo soy limpio Ábalos me traicionó Ábalos está sucio hay que condenarle hay que asesinarle pero es que Ábalos no era un cualquiera Ábalos era el número dos de Sánchez era el que le acompañó en la travesía del desierto era su mano derecha para todo era el chico de los recaos para todo secretario de organización del Partido Socialista y hombre de confianza en el gobierno y por eso han compartido pues no solo la travesía del desierto sino muchas historias en el gobierno quiero que vean la foto de Pedro Sánchez con Ábalos ahí está Pedro Sánchez con Ábalos y realmente es la evidencia de que hombre la relación era más que buena no estamos hablando de un cualquiera y honestamente no sé si esta estrategia de poner el muro el dique de contención en Ábalos le va a salir bien o no ¿qué piensan? Yo creo que que no le va a salir bien en el sentido de que la gente va a pensar que la gente sabe que la corrupción afecta al Partido Socialista a este gobierno otra cosa es qué importancia le den porque en esta polarización hay mucha gente que está dispuesta a admitir efectivamente la corrupción ha estado en el núcleo del gobierno afecta al entorno del presidente que ha hecho cosas que no están bien pero aún así esto es mucho mejor que la ultraderecha entonces ese es uno de los elementos que tiene yo respecto al tema de la corrupción estaría a decir algunas cosas la primera es que en un proceso como el que venimos hablando de de construcción de la democracia un proceso de constituyente es inevitable que se produzca esta corrupción no es una casualidad se tiene tiene que venir el proceso acompañado de esta corrupción porque estás eliminando todos los resortes y todos los diques para evitar precisamente que se produzcan estos estos está eliminando los controles claro y además necesitas comprar voluntades necesitas que la gente esté dispuesta a seguir que a donde sea y por tanto en todos los procesos semejantes al que estamos viviendo y los hemos visto en Hispanoamérica todos vienen acompañados de una corrupción semejante y por tanto esta corrupción es parte consustancial del proceso que vivimos ¿tú crees que la corrupción es para comprar voluntades? no, entre otras cosas o por mero interés personal lo digo porque para comprar por ejemplo la voluntad de Bildu para eso está el presupuesto general del estado o el congreso de los diputados quiero decir que no hace falta meter la mano en la caja y para Jung es lo mismo el cupo catalán que es pero eso no es corrupción eso es una pésima decisión que rompe el principio de igualdad pero no es corrupción bueno es corrupción bueno es corrupción porque el romper el principio de igualdad para tener 7 votos ya pero los 70 millones de euros que supuestamente han salido al exterior por ejemplo de Aldama eso presuntamente es corrupción y eso no da para comprar la voluntad de los catalanes pero para el bolsillo personal dado muy bien y para comprar voluntades particulares de gente que te va a apoyar en un momento dado que vas a tener los controlados porque han sido corruptos es decir es todo un entramado efectivamente cuando vas a comprar la voluntad de Junts y de Esquerra lo que vas a hacer es poner sobre la mesa el cupo que es una corrupción o la amnistía que es un acto de corrupción sublime porque estás llevándolo al paroxismo pero en todos estos procesos aparte de eliminar los controles que hace que florezca la corrupción también tienes que ir teniendo a Aire Europa de tu lado al instituto de empresa de tu lado y además tienes la ventaja de los beneficios personales es todo un entramado bueno hay quien piensa que el Partido Popular lo que tiene que hacer es no hacer nada que lo que tiene que hacer es esperar a que caiga la fruta madura no 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 en absoluto tiene que por supuesto que tiene que hacer su labor de oposición ahí están viendo el comentario editorial sobre ese tema deje pasar el cadáver de su enemigo por delante de su casa no bueno en absoluto en absoluto yo pienso que claro tiene que hacer su labor de oposición y por supuesto claro poner en poner conocimiento todo lo que está sucediendo y por supuesto que tomar medidas denunciarlo como creo que lo están que lo están que lo están haciendo no significa eso que no debes también plantearte o sea plantearte plantear a la sociedad la alternativa la alternativa es decir que eso siempre es imprescindible yo espero que esta locura que acabará pronto nos lleve y lo espero de verdad nos lleve a una España mejor quiero decir a una España mejor fíjate que en el fondo el gran problema que tiene España y lo ha tenido verdad hace siglos es el nacionalismo bien entonces en otros países en otros países incluso europeos ese nacionalismo esos partidos nacionalistas serían ilegales en España en España son legales y a mí me parece bien ahora bien una cosa es que sean legales y otra cosa es que nos gobiernen a todos en el momento en el que los dos grandes partidos acuerden eso y eso se puede plasmar de muchas maneras por ejemplo usted gana las elecciones pues yo le dejo gobernar ya está no tiene que depender de RC ni de nadie ni de Bildu yo le dejo gobernar por ejemplo ¿no? sin cambiar la ley electoral o sencillamente usted gana las elecciones gobierne y todo lo que tenga que ver con la integridad de España todo eso lo sacamos del debate político porque siempre le voy a apoyar fíjese que fácil entonces yo creo que habiendo sufrido las consecuencias de ser gobernados por el 6% de los votantes nos tiene que llevar a una España mejor para que realmente los dos grandes partidos siempre estén de acuerdo en lo que es la integridad de España pero para eso haría falta que el partido socialista tenga sentido de Estado hay que estar a la altura hay que estar y en el partido socialista hay gente hay gente por supuesto que hay gente porque la hubo por supuesto que hay gente que eso lo puede después de pasar la correspondiente travesía del desierto espero que venga ese partido socialista y ese partido popular que acuerden este tipo de cosas y nunca más visitemos esta horrible experiencia ojalá bueno quiero que nos despidamos no sé si podemos ver unas imágenes que me han parecido muy emocionantes de dos novios casándose el 12 de octubre que hubo un gesto de esperanza de que España existe va a seguir existiendo y es más fuerte que nunca que esta pesadilla algún día pasará esa imagen creo que representa muy bien el futuro la esperanza y la realidad de la España que quiere seguir siendo España y que quiere seguir soñando un futuro juntos con ilusión y con alegría bueno pues con esa imagen me gustaría que nos despidiéramos porque toda esta pesadilla del sanchismo realmente es un verdadero dolor de muelas pero España existe y es más fuerte de lo que muchos nos pensamos como decían que es tan fuerte que ellos mismos han intentado destruirla y no lo han conseguido bueno pues con eso nos quedamos y con esa ola ojalá Joaquín esa ola de 30 metros llegue al suelo cuanto antes no los mil días sino cuanto antes bueno Fernando y Joaquín muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti gracias a ti buenas noches a ustedes también y nosotros volveremos la semana que viene con más información y más análisis como siempre que tengan buena semana buenas noches cuando se apaga la luz ¿está bien metido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!